Emprendimientos Maule es un proyecto de TV5 Linares y Corfo. Se trabajó con invitación abierta a los emprendedores de las 30 comunas del Maule, donde se está desarrollando una guía con 200 emprendimientos regionales de éxito. Mi emprendimiento empezó por mi madre, que ella es maestro tapicero acá en la ciudad de Linares, que lleva, bueno, ella ya es reconocida hace muchos años. Ella empezó con la tapicería y ahí aprendí lo que es la tapicería y empecé también con lo que es todo lo que son los muebles de estilo, reparación de muebles de estilo, restauraciones y confección de todo tipo de muebles en madera nativa y también línea plana. Bueno, mi emprendimiento se llama Ecotrip y lo más importante o el plus que yo le pongo a mis salidas a la naturaleza es justamente poder contagiar el amor y el cuidado hacia ella. No solamente visitar lugares hermosos, con lindos paisajes, sino que llevarnos una enseñanza a la casa y ese mensaje poder también masificarlo con otras personas que conozcamos. Por Instagram o Facebook, Bárbara Meneses Catalán, también por WhatsApp, después voy a dejar mi número. Y la idea es justamente que se motiven a salir a la naturaleza, a conocerla, a quererla, porque así la protegemos. Y bueno, encuentro que la frase conocer para proteger le da mucha potencia a las salidas que yo hago porque son experiencias conscientes de naturaleza. Blanca Marti, delicia que encanta, es una empresa muy jovencita que nació haciendo producto para mis hijos. Ellos son grandes deportistas y para ello hice esta exquisita y deliciosa barrita de legumbres que contiene garbanzo, quinoa, frutos secos y está endulzada con miel. Es un producto 100% natural, sin colorantes, sin aditivos, sin preservantes. Es un producto sin gluten, por lo tanto lo pueden consumir todo tipo de personas, niños, jóvenes, adultos y todo aquel que desee un producto natural. Son emprendedores con excelentes productos, por lo que cada compra que se genera los recursos quedan en la región. Nosotros nos llamamos Morteros Chile porque empezamos con el mortero que es de acá de la región del Maule y luego ya empezamos a innovar con más productos que es lo que nos hace diferente del mercado. Somos una empresa que tenemos mucha variedad de productos en piedra y eso nos hace distintos porque cada uno es exclusivo y único. Soy Jessica Reyes de Agroapícolas Rabones, pertenezco a una microempresa familiar campesina dedicada a la apicultura ecológica con conciencia responsable con el medio ambiente. Nos pueden conocer en nuestra página web www.agroapícolarabones.cl y en nuestras redes sociales como Agroapícolas Rabones. También pueden contactarnos a través de nuestro WhatsApp que es el 569-7403-3572. Hola, mi nombre es Viviana González y mi emprendimiento se llama Madavian Confecciones. Yo me dedico a la moda circular, reutilizo ropa en desuso y creo distintos productos con ello. Mis redes sociales son Madavian Confecciones en Instagram y Madavian Confecciones en Facebook. Ahí nos pueden encontrar. Emprendimientos Maule, productos creativos, únicos, diseñados para personas de buen gusto. Visite sus redes sociales y adquiera sus productos. Grandes descuentos en casi todas las secciones de Germany. Sabatería, juvenil varón, adulto joven, guilaroch, descuentos en deportes, lencería marcaflores 3x2, enseñora joven, isla lentes y juvenil damas. Todo desde un 20 hasta un 40% de descuento. Consulte por el suyo. Germany es calidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!